Porque hay deseos de salir adelante Porque hay sueños y esperanzas en medio de la tempestad Músicos y cantores de este suelo cordobés Como valientes soldados junto a la gente Seguimos cantando y tocando al frente Ando despacito porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa porque ya lloré de mar Hoy me siento más fuerte, más feliz quien sabe Y llevo la certeza de que muy poco sé O nada sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente emprender la marcha De ir tocando al frente Con un grito en niebla Llevan tu labrador Llevan tu labrador Y salmando vidas Por largos caminos voy Camino soy Conocer las mañanas Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Ando despacito porque ya tuve prisa Y lleno esta sonrisa Porque ya lloré de mar Hoy me siento más fuerte, más feliz quien sabe Mi llego la certeza Pero que muy poco se O nada se Por nada se Gracias por ver el video.